No quiero decir que la mujer que volví, me hizo una mujer que me hace feliz, me cubre el dolor y otra mitad, es una adicción y no quiero más. Y voy a dar una por ti, no hay que ser nada por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti. Que estoy sintiendo por ti, que estoy sintiendo por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti. Mi super estrella, tengo que hacer una huella, desde ese día me muero por ella, me muero en la paella, ábreme botella, dentro de la casa, su brillo de estrella, la reina de mi castillo, caminando por el pasillo, con la repitella en color amarillo, ella se lo merece en el bolsillo y es el buen anillo, si fue yo le pido carmón y mi rodillo. Y voy a dar una por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti, no se me va a saltar con la gente sin miedo por ti. Es que yo me enamoré Todas las flores Me echo de mi color Si se lo me hace como tu madre En el pelo me llama No te lo tengo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!